¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Dragon City Tenemos un nuevo torneo, vamos a verlo Bueno, por aquí está Como ya saben, este torneo es por tiempo ilimitado Solamente un día y 16 horas, amigos Aquí está, es este, amigos Hay que ganar un dragón, todavía no sé cuál es Creo que es este que está acá abajo Dragón Kobe, vamos a ver cuál es Aquí veo dos, no sé cuál vaya a ser Voy a tratar de conseguirlos Para que también ustedes vean qué niveles se necesitan Acá como ven, nivel 7 son estos dragones Vamos a ver cuáles son los que se necesitan Bueno, nivel 8 aquí uno, de tierra Para acá no se necesita Vamos a poner a uno Y bueno amigos, antes de empezar el video Quiero mandarles un saludo para Ever Amador También para Sebastián Torres Douglas Emanuel Fuentes Y también para José Romero Bueno, vamos con esto Saludos amigos Y suerte con El nuevo evento que tenemos Este dragón está bastante débil Y bueno, ahora les voy a mostrar Cuáles son los dragones que hay que conseguir O qué se requiere Para poder conseguir a este dragón Este dragón se ve genial La verdad es que me gusta bastante Bueno, vamos a darle puro crítico Para que se le quite de una vez la maña Y bueno, también estoy grabando Con esta música de fondo Porque la verdad me gustó bastante Una vez más Ahora vamos a ver Qué dragones son los que se necesitan En este segundo combate Bueno, ya tengo el primero Hay que adelantar con cuatro gemas No es mucho Vamos a ver qué se requiere aquí Bueno, un dragón nivel 10 Raro Vamos a ver si los tengo Ojalá que sí tenga todos los dragones Que me pidan Bueno, vamos Hasta ahorita vamos bien No hay que alimentar a los dragones Piden muy poco Y bueno, ojalá que no me vayan a pedir Algunos de esos que están en especial Vamos a darle con este Este señor oscuro Que también es bastante fuerte Pero bueno, aún no tiene las estrellas doradas Este es el que quiero amigos Me gusta ese dragón Está genial Está muy padre Bueno, vamos a ver Quiero ver Ya quiero ver Qué dragón es el El que van a dar Creo que es el otro Me gustaría que fuera este Bueno, vamos a seguir Falta el eléctrico Solo me falta uno amigos Vamos a darle con este Ataque de la parca Este se ve genial amigos Me gusta bastante este ataque Bueno, vamos a darle con este Que no está entrenado Igual y no necesita mucho Con unas cachetadas Tiene Bueno, vamos al siguiente Otra vez Es poco lo que hay que adelantar Así que no es mucho Pero Me preocupa que no vaya a tener Al dragón que se requiere Amigo Bueno, parece que sí Acá como ven Una vez más Un dragón Con un nivel bajo Vamos bien hasta ahora Uno raro Acá no se necesita Vamos con estos Vamos bien amigos Aquí no se necesita mucho Espero que no me vayan a pedir A lo último A un dragón que no tenga Los niveles que se requieren Están Son bajos Pero bueno Lo difícil es Si empiezan A pedir Un dragón Que no tengamos Hasta ahorita Vamos bien Bueno Ya le di en la torre Este sigue saliendo Siempre va a salir Me gusta ese dragón Quiero conseguirlo Ojalá que salga Por ahí Un eventos Porque aquí No sé si lo vayan a dar Creo Nomás uno Ahorita vamos a averiguar Que dragón Vamos a ganar Me gusta este evento Porque puedes ganar Los dragones Bastante rápido ¿No? Ahí está No está tan débil Este sí Se ve que es un poco fuerte Bueno Vamos a darle el crítico Para de una vez Darle en la torre Ahí está Vamos con el siguiente Bueno Ya para acá son 6 gemas Pero bueno No importa Este dragón Creo es el que vamos a ganar Vamos a ver Que se necesita aquí Nivel 13 Bueno Parece que hasta ahorita Ha estado muy bien No es mucho lo que se necesita Y todos los dragones Que me piden Aquí los tengo Vamos a ver Me falta Darle en la torre A estos Para pasar a la siguiente Ahí está Bueno No he No he alimentado Al otro dragón núcleo Que conseguí ¿No? Al primo hermano De este Amigos Y bueno Ahorita al final Lo voy a alimentar Ya que en la otra No puse ni cuidado De sus animaciones Pero parece que Tienen las mismas Vamos a darle con este La verdad Que sí Me gusta mucho Este Y en todos los combates Está saliendo Es un dragón Genial Ahí está Era crítico Un amigo me dijo En los comentarios Gracias Me falta el último Este dragón Se parece al dragón Jason Sin duda alguna Bueno Bueno vamos a la siguiente Parece que ya es la última O no Vamos a ver aquí Que es lo que piden Bueno El dragón luz Amigos Un elemento luz Si lo tengo Un raro También lo tengo Y acá creo También Bueno Bueno en esta ocasión Si estuvo bien No No exigieron muchos No han exigido Muchos dragones Que no tengamos Todos los he tenido Y un nivel Bastante bajo En el otro pasado Hubo que Aumentarlos Bastante ¿Qué pasó? No le puedo Quitar nada Está demasiado Débil Este Bueno Vamos con el siguiente Ahora Vamos a ver Si puedes Con este Señor Oscuro Creo que mejor Le hubieran puesto Señor De las tinieblas Para que se oyeran Más Más terrorífico Amigos Ya que el dragón Parece que viene De la sombra Todo oscuro Y los ojos Brillante Vamos a darle Con este De una vez Para darle Una torre Bueno Me falta Uno Una vez más Le voy a dar Con el ataque De la parca Me parece Que este dragón Puede ser fuerte Porque no le quita Mucho Le quita muy poco Este que está aquí Vanos Perdón Y bueno No se mira Que sea un dragón Débil Se ve que es fuerte A pesar de que No tiene Elemento Puro Pensé que con este Le iba a dar En la torre Es fuerte Este dragón Quisiera conseguirlo Para ver Que tan fuerte Es Bueno Ahí está Gané la copa Como vieron amigos No se requiere De los dragones Muy fuertes No Bueno No era ninguno De los que pensaba Solamente era Este dragoncito No es la gran cosa Esperaba algo más Y bueno amigos No sé si Eclosionarlo No se ve Que sea tan Vamos a ver Al almacén No quisiera Eclosionarlo Pero bueno Debo Eclosionarlo Para terminar Este video Vamos a ver Debe de estar Más para acá Bueno Bueno no Ya me pasé ¿Dónde estás? Bueno No encuentro Ese dragón Pensé que iba a ser Uno mejor Ese dragón No se ve muy Estos son todos Los dragones Que he ganado Amigos Bueno pues No está O me pasé Una vez más Voy a ir Voy a ir con más calma Porque voy muy rápido Bueno aquí estaba Increíble Tengo la torre llena No puede ser Bueno amigos Vamos a quitar a este Y vamos a ponerlo Para ver Que tal está Que tal está Su animación ¿No? Bueno vamos Recio Aquí está Me parece Que tarda Bastante 40 horas Para eclosionarse Vamos a ponerlo Para ver Que tal Están Sus animaciones Bueno pues Otro dragón Más Conseguido Para la colección La verdad Que No me gustó Mucho Pero ojalá Que tenga Buenas animaciones Me esperaba Que iba a ser Otro Y bueno Parece que Ya por ahí Ya voy a poder Recolectar Vamos a ver Sus animaciones Este dragón Cubby Bueno Vamos a ver Su primera evolución Ahí está Vamos a ver Que hace En esta Primera evolución Este dragón Cubby Bueno si A pesar de que No me gustó Mucho Pensé Que era otro Es un dragón Que está Está bien No tiene Bonitas Sus animaciones Vamos a ver En el siguiente Ahí está Su última evolución Pues si La verdad Que tiene Sus tres animaciones Y se mira Bastante bien Creo que Creo que si Me gustó Amigos Está genial No tan Genial Porque pensé Que iba a ser Otro dragón Pero bueno Me dieron Este Y la verdad Y la verdad Está bastante Bien Además de que Es día Gratis Así que Quiero completar La colección Y todos los dragones Que sean nuevos Pues Bienvenidos a mi Dragon City Bueno amigos Este es el dragón Cubby Y bueno No se olviden De darle like Si les gustó Este video Nos vemos En el siguiente Soy Claycan Bye amigos Aquí tengo Al dragón También A este Todavía No lo he Alimentado Lo voy a alimentar Y nos vemos En el siguiente Bye 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 Chau